Y te clavaste en mi mente, también en el corazón Y te clavaste en mi mente, también en el corazón La cercanía de tu cuerpo y el roce de nuestras manos Solo eso me bastó para estar loco por ti Te clavaste en mi mente, también en el corazón Te clavaste en mi mente, también en el corazón También en el corazón